Dame lo de Boca, vaquita, lo de Boca, dale. No solamente ganó, cosas que hacía mucho tiempo el equipo de Bianchi no hacía, sino que jugó un buen partido dentro de lo que venía jugando Boca, un campeonato absolutamente olvidable en el campeonato de primera división, y tiene todas las fichas el equipo de Bianchi puesto en la obtención esta temporada de la Copa Libertadores de América. Recibió anoche al equipo de Lula, al Corinthians, el último campeón del mundo y el último campeón de América, que jugó realmente mal el equipo brasileño. Bueno, Boca elevó el nivel de juego respecto, reitero, de lo que venía haciendo, y terminó ganando bien 1 a 0 con gol de Blandi. Este es el resumen aquí en el show de la mañana. Era uno de los objetivos que nos habíamos planteado. El otro, obviamente, era ganar el partido. Creo que hicimos un partido bastante bueno, incomodando al rival. Sabemos que nos nos siente cómodo cuando lo presionan. Cuando el otro equipo trata de tomar la iniciativa. Nos conocemos bastante, ellos nos conocen a nosotros, nosotros a ellos. Así que, por suerte pudimos ganar, y bueno, más que nada también el otro objetivo que era mantener el arco en cero. Y yo creo que hoy el equipo demostró, dando un poquitito más cada uno de ellos, que podemos tener actuaciones como las de hoy, que fue una actuación muy correcta. Fue un partido duro. Estábamos jugando contra el campeón del mundo, no nos olvidemos de eso. Y aparte, un campeón del mundo que se reforzó. Compró jugadores de primer nivel, como Renato Augusto, que está lesionado y no jugó hoy, pero Guerrero, Pato, a Gil. Entonces, un equipo que ya era fuerte y que se reforzó. Entonces, tener una actuación correcta como la que hemos tenido hoy, creo que es importante. El haber terminado en cero en nuestro arco es importante, porque el que no nos haya dicho gol, sabemos muy bien que cuenta Doble. Para el futuro nos demuestra que podemos estar entre los equipos que podemos jugar bien al fútbol, como lo hemos hecho hoy.